ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la lana que vas contigo Exu, exu, exu Me han engañado A no hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas siempre gas Oh, cielo Ron Centenario presenta la onceava edición del Chopotico Domingo 26 de junio de 2pm a 7pm en el mercado de California y Casa Félix Para esta fecha se presentarán en vivo los garbanzos Azcatasuna y Santo Remedio Tendremos stands de emprendimientos donde podrán adquirir ropa, artesanías, vinilos Mercadería de las bandas y más junto a las mezclas en vivo de DJ Six Reservaciones al 83 15 23 67 O 88 90 85 86 Produce House of Artists y Jaica Productions Co-produce Distrito Carmen y Sound Diplomacy Patrocina Andrés Villalta Tattoo, Go Papers y Victoria Studio Media Partner Te invita 5 y 38 de la tarde Continuamos con más de los viernes de Empalía Canexun Y ya venimos con la segunda entrevista de la tarde que va a estar a cargo de mi compañera Liz, tenemos en la línea telefónica ahí a Paulo Parra, vocalista de Los Garbanzos ¿Cómo estás mi hermano? Todo bien mi bro, ¿todanis? 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 ¿Flaquis? Hola, hola Parrita, ¿cómo estás? Todo bien preciosa Todo bien, me alegro un montón Qué bueno escucharte por acá La idea de esta entrevista es hablar un poquito sobre la presentación que van a tener El día domingo 26 de junio en el Mercadito, bueno Mercado de la Casa Félix, aquí en la California, ¿verdad? Este, ahí como para empezar tal vez un comentario, ¿verdad? Ustedes en algún momento se habían presentado anteriormente Pero, este, como podemos recordar, esa vez fue como una versión Garbanzos de Cantina Era como le habíamos llamado a este show, ¿correcto? Sí, un rayo, un toquecito más acústico, tratando como de distorsionar un poquillo las versiones de las canciones Para que pareciera que uno estaba en una cantina ahí tomando guaro y unos viejillos bailaban mientras tanto Unos viejillos, ya me acuerdo quiénes éramos esos viejillos, ¿verdad? Pero todo bien No, Parrita, aquí como una manera de consulta Ahora lo vamos a ver como una revancha, ¿verdad? ¿Cuál es el sentimiento que tenés ahora o que tienen ustedes como banda? Al ver que ya ahora sí van a estar como con la presentación con banda completa Bueno, este, sí, la palabra revancha se la vaciló porque No es tampoco que quedamos con un sin sabor, pero Nosotros sí No, no, no No, no, no No, no, por eso vamos a ser realistas Hasta sí me di cuenta que alguna gente no asimiló el viaje que se podía tener, ¿verdad? Porque acuérdense que era pandemia, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, pues, en realidad fue un intento ahí de hacer algo diferente para poder hacer algo, ¿verdad? Porque ahí Dios guarde garbanzos enteros, ahí se agarran a patadas todos y no vuelven a dejar hacer nada todo el tiempo. Pero, bueno, sí, vamos con toda la alineación, por decirlo así, y con un ganón de estar viendo a todo el mundo bailando, ¿verdad? Ya hemos tenido algunos chivitos anteriores, gracias a Dios, en este año y han sido muy tuanes, muy fincafés y el concierto de escape, ¿verdad? Que fueron buenísimos. Pero, bueno, ahora vamos nosotros ahí a tirar un chivito más larguito con todos los temitas, algunos temas que no siempre podemos meter dentro del repertorio y, además, con dos bandotas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un chivo que tienen que valorar y no ir al de Betchalón. ¿La concho? ¿La concho? No sé, no sé. Pueden ir a los dos, pueden ir a los dos. Pobre moco, no nos pudo atender hoy porque se le agarró el carro y todo, y usted diciéndole eso, maestra, concho. No, 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 estoy molestando, maestra. Yo sé, yo sé, yo sé. No, parra, nosotros decíamos la revancha, no precisamente porque nosotros también sabemos que hubo gente que se incomodó con esta presentación de los garbanzos, porque precisamente no estaban entendiendo el momento, o sea, las restricciones que habían para presentaciones, en especial con instrumentos de viento, era precisamente lo que llevó también a que ustedes hicieran ese cambio de formato. Lo decíamos de revancha porque de las primeras presentaciones que hubo del Chopotico cuando nace la idea de estos conciertos mensuales, ustedes estuvieron apenas en el tercero o segundo, va a cumplir un año, en julio, el Chopotico, con un gran concierto, y previo a ese aniversario, a ese primer aniversario, garbanzos con el lineback completo en el mercadito. Por eso lo mencionábamos como revancha, ¿no? Haciendo mella en ese asunto de toda la gente que no supo comprender el ride que ustedes querían hacer con este formato distinto. Sí, sí, nada más, tranquilidad. Yo molesto mucho más. Yo sé, nada más, varísima, no, no, no. Más cuando gana Heredia. Pero sí, 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 y a esa prisa que fue la última vez. Vea, mejor no hablemos de fútbol porque si no vamos a tener problemas. Yo creo que metí el tema, ¿verdad? Yo no quiero tener problemas con nadie, la verdad. Vengo muy tranquila. Yo no metí el tema. Pero, este, sí, no, no, a mí me encantaba el chivo ese, y la gente, para mí, hubo mucha gente que lo supo apreciar, y hasta fue una breteadota. Pero también entiendo a la gente que quería oír el vacilón, la charanga y el guaro. Pero bueno, ahí. No, pero guaro, no, mentira. Guaro sí había. No, no, yo por mi parte quiero decir que fue un concepto bastante distinto, pero fue entretenido. O sea, la verdad es que no, para mí no quedaron debiendo. Obviamente, como banda, pues uno se acostumbraba a escuchar otro tipo de formato, exactamente. Pero la verdad es que fue algo bastante bueno y innovador, por decirlo así también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo importante es que ya pasó y viene un chivo bien tuanis, donde, como les decía, vamos a estar también con dos bandas que respeto y admiro mucho. Correcto. Que tienen musiquitas súper tuanis y eso va a estar pero tuanisimo desde el primer minuto. Así que, de ahí, es imprendible para mí. Por supuesto, con Azcatasuna y Santo Remedio que van a estar acompañándolos en ese 26 de junio. Parra, contanos también un poco, porque también es bueno saber en qué andan los garbanzos en este momento, aparte de este concierto de la próxima semana. ¿Qué están haciendo? ¿Están componiendo? ¿Qué planes hay para sacar música nueva? ¿Y qué va a hacer de los garbanzos en el resto del 2022? Más, qué pregunta más difícil, güey. No estamos haciendo mucho, güey. Un spoiler. Le doy cuatro opciones, como si fuera ¿Quién quiere ser millonario? Sí, 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 sí. Y tengo comodín. Más, este, los garbanzos, más, somos ya una banda, este, veterana, ¿verdad, más? Entonces, estamos afinando detalles, tratando de que el evento sea algo diferente, ahí le estamos metiendo un poquito. Este, este chivito, vamos a estar sin Nilsson, que anda en, en sus temas de trabajo, entonces, eh, más bien tuvimos que, a última hora, porque eso pasó así de último momento, eh, poner a un compita ahí, Alfonso, que nos va a ayudar con lo del bajo, entonces, eh, el más, demasiado pro, entonces todo va a salir súper bien, pero, este, de los garbanzos, estamos ahí siempre tratando de hacer loqueras y, y de que nuestros chivos sean, ojalá, muy energéticos para todo mundo. Eh, mi cerebro ya está muy quemado, entonces casi no compongo, ma, entonces no le puedo prometer mucho con respecto a temas nuevos, ma. Excelente, Alfonso, bajista de El Guato, un gran músico, sin duda alguna, y. Muy bueno. Va a cumplir bien el papel, sin duda alguna. Ah, sí, sí, no, ya estuvo con nosotros ensayando y, jarepinga, es buenísimo. Ay, perdón, perdón. Ya accedió al máximo de palabras permitidas. Sí, perdón, se me olvidó, creí que estábamos sentados en la flota. Ah, qué, qué, me han contado de ese lugar, me han dicho. Ay, yo no lo conozco tampoco. Parra, finalmente, repetimos la invitación para toda la gente que quiera asistir al concierto y también algún mensaje propio, y si quieres saludar a alguien, adelante, el espacio es tuyo. Un saludo a mi mamá y a mi papá, sobre todo a mi papá, que este fin de semana se celebra su día. Y, este, no, recordarles a todos que este 26 de junio, domingo 26 de junio, este, no pegársela muy duro el sábado anterior para poder llegar a el mercadito, ahí en la Cali. Me dijo Donovan que la entrada en preventa está en 7000 colones, ahí está el número de contacto, se meten ahí al Facebook o al Instagram o esas cosas de gente joven y, este, pueden comunicarse con el hombre y comprar su entrada. ¿Qué más me faltaba? ¿Un mensaje bonito? ¿Qué creas? Sean felices, disfruten la vida, cabrones, porque esta vara se está poniendo fea. ¡Hue puta madre más negativa! ¡Qué lindo mensaje, no, hombre, qué dicha que llamó! Mentira, mentira, Pablo. No, 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 este, más bien, muchas gracias a ustedes siempre que nos apoyan, siempre que hablo con ustedes, perdón, pero me sienten demasiada confianza, entonces, a ver, me traigo un poquitillo de libreto, pero, este, buena nota, saludos a la gente de Echalón, ojalá les vaya súper bien el chivo, que ya escuché que casi ya tienen todo vendido, entonces, pero, tri, y un abrazote a mi hermanazo Moco, que lo adoro, ¿verdad? Entonces, éxitos para todos. Buenísimo, Parra, nos vemos la otra semana, entonces. Exactamente, ahí estamos bailando y, y, y todo lo demás. Ajá, todo lo que, todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. Todo lo que rodea esas cosas. Ajá, ajá. Bendiciones, chiquillos. Y gracias por el apoyo siempre, ¿verdad? Con muchísimo gusto, como siempre. Gracias, no tengamos también. Ron Centenario presenta la onceava edición del Chopotico, domingo 26 de junio de 2pm a 7pm en el Mercado de California y Casa Félix. Para esta fecha se presentarán en vivo los garbanzos Azcatasuna y Santo Remedio. Tendremos stands de emprendimientos donde podrán adquirir ropa, artesanías, vinilos, mercadería de las bandas y más, junto a las mezclas en vivo de DJ Six. Reservaciones al 8315-2367 o 8890-8586. Produce House of Artists y Jaica Producciones. Co-produce Distrito Carmen y Sound Diplomacy. Patrocina Andrés Villalta Tattoo, Go Papers y Victoria Studio. Media Partner. Te invita. ¡Oh, cielo!